No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. Voy a la casa de mi padre a prepararle su lugar. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy, aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy yo volveré. No queden tristes aunque me voy yo volveré.